Súbelo baby que llegó Llorando me voy Yo no sé qué hacer Mi amor se me fue No la quiero perder Pero es inevitable Tomó su decisión Tan pronto su partida Rompe mi corazón Llorando me voy Yo no sé qué hacer Es solo otra vez Volvió a suceder Pero es inevitable Nuestro amor se ha perdido Por culpa de un fraude Y deja el corazón partido ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Llorando me voy Yo no sé qué hacer Mi amor se me fue No la quiero perder Pero es inevitable Tomó su decisión Tan pronto su partida Rompe mi corazón ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Llorando me voy Yo no sé qué hacer Solo otra vez Solo otra vez Volvió a suceder Pero es inevitable Nuestro amor se ha perdido Por culpa de un fraude Y deja el corazón partido ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Báilalo y gozalo Sigue, que sigue, que sigue Llorando, llorando Qué triste es su partida Llorando, llorando Se fue mi alegría Ay, qué dolor Qué dolor Llorando, llorando Mi cuerpo siente frío Llorando, llorando Tengo el corazón partido Qué dolor Qué dolor Yeah Súbelo, baby Que llevo Bajando pino Sigue, que sigue, que sigue Súbelo, baby Sigue, que 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 sigue, que